Hola, ¿cómo le va? El gusto de saludarle desde General Obligado, en el norte de la provincia de Santa Fe. Previo paso por las toscas, vamos a compartir esta jornada de campo que ha sido convocada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Técnicos, especialistas del INTA, han expuesto sus conclusiones, sus aportes al trabajo cotidiano. Y esas herramientas se ponen en práctica aquí, en el establecimiento Don Ricardo. Y la propuesta es, más terneros, mejor negocio. Ganadería con todos. ¡Gracias! Cuando esto empezó, bueno, había mucha gente dentro del instituto, pensaba que iba a ser muy difícil llevarlo adelante, sobre todo porque esto se repite. Es decir, nosotros volvemos dos veces más el año que viene para ver los planteos ganaderos, transitar las estaciones y ver los estados corporales, cómo se llevan los engorres, cómo se cumplen los objetivos. Y bueno, este tipo de cosas que no existen y hay que armarlas, vos viste que todo lo nuevo cuesta llevarlo adelante. Y cuando se hicieron los costos y se vio, dijo, bueno, estaremos llegando a 150, 200 productores. Y bueno, ahí le pusimos todo el peso de la entidad. Dijimos, bueno, si llegamos a 150, 200 productores, iremos creciendo en el camino. Bueno, en San Luis empezamos con 400 y hoy hay más de 500, lo cual está hablando a las claras de que había una necesidad muy por encima de lo que nosotros estábamos detectando. Nosotros estuvimos acompañando permanentemente y haciendo un monitoreo, un seguimiento de la situación, de una situación de sequía que viene dándose desde, con diferentes variantes, del año 2005. Es decir, ha habido en ese periodo algún año en que nos favoreció el contexto de precipitaciones, pero si no, podemos decir que desde hace 4 años estamos con campañas muy rigurosas que nos ha tratado muy mal desde el punto de vista de las precipitaciones y las lluvias. Básicamente, zonas que van hacia el oeste. Es decir, yendo desde acá hacia la zona de Cunha, Bajos, y el dorsal occidental, son las zonas más castigadas y siguen hoy en una situación muy crítica. De este lado, hemos sido favorecidos con alguna que otra precipitación. El acompañamiento nuestro consistió siempre en ir dando algunas recomendaciones en trabajar junto con el productor y junto con las instituciones en las cuales los productores se agrupan en cuanto a recomendaciones técnicas que podían, de lo que ellos podían hacer para morigerar el efecto de la crisis por sequía. Porque lo que nosotros decimos es, yo no manejo, no tengo el botón que prende y apaga las lluvias, pero sí lo que tenemos es capacidad, tecnología para poder manejarnos en un contexto tan restrictivo. En estas zonas estrapampianas, la ganadería se basa principalmente en el manejo de los pastizales naturales, que están, digamos, bastante golpeados, por decirlo, de alguna forma, por la sequía, pero también por la sobrecarga que han tenido estos sistemas en los últimos años. Con más razón tenemos que buscar alternativas de manejo de ese pasto para que podamos producir los animales que necesitamos producir sin, digamos, degradarlos. Porque todos los sistemas, si no se cuida el pastoreo, estamos con el riesgo de degradar el pasto. En la zona tenemos muy buenos pastos que necesitamos manejarlos bien para mantenerlos. Estas tecnologías han demostrado, con muchos años de estudios en la experimental de Reconquista, que pasan rescatablemente épocas de sequía o de inundación, porque son experiencias de muchos años que también sufren la sequía como la sufre cualquier productor. Y claramente demuestran algo. Cuando uno viene manejando bien el pasto antes, siempre está en mejores condiciones para asumir una crisis climática como esta. Yo estoy integrando la tercera generación, o sea, yo ya soy nieto de quien fue creador de este establecimiento en honor a mi abuelo Ricardo, ¿no es cierto? Gracias a él viene su nombre, don Ricardo. Destete Precoz, una técnica que avanza aquí en el norte santafesino. Sí, creo que uno de los factores que influyó en el avance de la técnica fue los momentos de crisis sobre la sequía. Es decir, sostenemos, por ahí, con el objetivo de sostener la vida de los animales, de las vacas, y por ahí para no caer con los porcentajes de preñez. Pero en los últimos dos años, creo que más de un establecimiento que no lo incorporaba, en este momento lo está aplicando. Los productores estuvieron en estos años desenvolviéndose en un contexto que tuvo, no solo por el lado del clima, sino por el lado del político institucional y por el lado de los mercados, también en el caso ganadero se vieron muy apretados, con un mercado que también está achatado en cuanto a precios. Entonces, por un lado tuvo una caída muy fuerte en lo productivo, por otro lado en las cuestiones de mercado. Nuestra recomendación fue siempre trabajar sobre el mejor uso del recurso que ellos tienen, que es el pastizal, la reserva, que si bien en estos años también se vio muy afectado, porque hubo años en que no hubo ni posibilidad de hacer la reserva. Es decir, pero salimos a machacar muy fuerte sobre eso, sobre la necesidad de prever de que los establecimientos ganaderos no pueden trabajar sobre un contexto tan ajustado de la oferta de alimentos que tienen, sino que tienen que haber siempre un pulmón, una reserva, cosa que no está muy difundido entre los ganaderos de nuestra zona. Este contexto nos permitió que ese productor esté más sensible a escuchar esta recomendación. Y el otro gran tema que apareció y en el cual nosotros sí nos tuvimos que poner a aprender porque no teníamos las capacidades en nuestra experimental, es el tema del agua. Y que en eso fuertemente nos pusimos a trabajar y hoy estamos empezando a conformar un pequeño equipo y a juntarnos con otras instituciones para poder dar una respuesta y un acompañamiento al sector productivo de cómo hacer para, decir, con la poca agua que hay, cómo podemos hacer para aprovecharla mejor, para contenerla, para cosecharla. Es lo que estamos llamando nosotros, cosechemos el agua. El agua que cae, tratemos de mejorarlo. Es un encuentro muy positivo, por así decirlo. Muy interesante y a la vez yo creo que ha sido de gran utilidad tanto como a nosotros como para toda la gente que nos ha visitado hoy en día, ¿no es cierto? Y gracias a ello, ya sea que lo hayan implementado o no, ¿no es cierto? Pero está muy buena la jornada, digamos. Es muy positiva para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!